Yo he llegado, yo te digo una cosa, yo he llegado de Europa, de Otago, donde cuando me fallé con el negro aquel, que lo levanté, los tampegues, me pegó, lo bajé al suelo de un knockdown, fue una guerra de tres pares de cojones. Y así donde tenía el pesaje, luego la pelea, pues todo el tingleado como siempre, ¿no? Pero de repente a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana más o menos, una escandalera ahí de tres pares de cojones, un montón de humacera, en fin. Se estaba prendiendo el fuego al hotel, nos echábamos a correr a la calle, bueno, yo me salí con un zapato nada más, dejé el teléfono por detrás, en Europa, yo no sé, según el caché que tengas, pero yo el evento que más pasta me he traído son 5.000 euros. Torrada, no se me ocurre otra cosa, sino que vaciar un extintor ahí en el hotel, vacilando ahí ya a las 3 de la mañana, yo iba a ser un extintor ahí, pues me metieron una clavada de multa, eso, que no te lo puedes creer ni tú. Esa fue la pelea más cara, me salió sin duda, hermano. ¿Qué pasa, bestias? Para quien no me conozca, soy Juanes Santana y hoy estamos con Tato Primera, luchador de La Palma, profesional de MMA y ahora va a tener una pelea muy, muy chula, aparte de eso, está siendo un evento de boceo. Y nada, empezamos con Tatito otra vez. Tato, ¿cómo estás, mi niño? ¿Qué pasa, Ayo? Bien. ¿Cómo van esos entrenos que estábamos hablando ahora? Pues bien, la verdad que lo entreno bastante bien, estoy en... me queda la última semana de traya, de entreno fuerte, y luego ya bajo un poquito el volumen antes de la semana previa al pesaje, para no formar un pico de sobreentrenamiento. Porque la gente pega un poquito de entrenar a tope hasta la semana del pesaje. Y creas que no, esa semana lleva un desgaste físico, entonces el preparador físico me ha educado un poco en este aspecto. Y ahora la semanita previa al pesaje, hacemos un piquito de descanso, ya el trabajo está hecho, ya solo queda un trabajito técnico. Lo que sí adelanto es a partir de la semana que viene, empiezo ya a reducir hidratos y tal, pero te emite el peso. ¿En qué peso peleas en el Street Kart Champions? Para el que no lo sepa, Tato pelea en el Street Kart Champions ahora. El 9 de julio peleó en el Street Kart Champions de Tenerife. Hace que lo empeleo en España, fue, tres años por lo menos. Y estoy contento de volver a pelear en Tenerife, aunque no sea mila, yo lo siento como mi casa, el público está a 20 minutos en avión, en fin. Y peleo en la categoría Walter en el 77, estoy pegándome ese peso nomás. En el 77, ¿no? Sí, señor. Tato, para el que no conozca a Tato Primera, es peleador, también ha estado peleando en octavo en MMA y en otras grandes ligas. Ahora, en la última liga no me acuerdo ahora cómo se llama, porque he reaccionado a casi todas las peleas de Tato y ya tengo un bucle en la cabeza. La FN, la FN polaca. Un rival es muy duro, esto lo he hablado con muchísima gente. Estábamos hablando con Tato ahora que Yer es un hueso duro de roer y que irse a Europa fuera de España es otro nivel. Tato lo sabe, como dice, estar peleando tres años fuera de España hace que no peleas y esto es increíble. Tato, tu peleita con tu rival en el Street Kart Champions, ¿cómo la ves al ser el último rival o el penúltimo rival del PAY? Viva mucho el... porque siempre que hay un competidor español que se ha enfrentado a un rival con el que tú coincides, te mides un poquito, ves la mara de medir donde está, el PAY está haciendo muy bien las cosas, es más, hace nada gana un velator, está aplastando gente en la jaula, sigue estando en un estado de forma bastante respetable. Y es una mara de medir, ¿no? Te ves ahí con un tipo que se enfrentó a él, están enfrentándose en una misma liga en la que él está y siempre está eso en el aire, ¿no? De si puede tener un enfrentamiento, ¿no? Y es una mara de medir, claro que sí, con muchas ganas y mucha ilusión. Si se cruzara la pelea en Street Kart Champions con el PAY, ¿la aceptaría? ¿Por el cinturón? Vamos primero a ganar esta pelea, yo soy un tipo que le gusta ir paso por paso, no me gusta estar, a ver, tengo una pelea con un peleador internacional que ha sido campeón de Europa de kickboxing, que tiene experiencia internacional en MMA, me voy a medir con él en cuatro semanas, en tres semanas, perdón. Y ahora mismo lo que toca es eso, una vez me enfrente a él, pues ya veremos qué planes hay. Lo que está claro es que siempre que alguien entra en una liga, el objetivo es el cinto y pues si en este caso le toca tenerlo a él, pues obviamente, pues si toca enfrentarnos, pues es lo que va a suceder, eso es lo claro. Sí, sí, sería una buena pelea, Tato es increíble luchador, va con el strike a tope, en el suelo y en todas sus peleas lo vemos. Es raro que Tato no salga a dar el 100% con todos sus rivales, o sea que el PAY tendría una pelea dura también por parte de Tato, así que... Tato, mi niño. Pero bueno, lo dicho, Bruno Carvalho es el primer objetivo y luego pues ya veremos qué sucede, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Octagon MMA? Y ahora vamos con la preguntita de tu liga de boxeo que estás formando. Bueno, mi última pelea en Octagon MMA fue en diciembre del año pasado, en la cual yo me caí porque di positivo en COVID, en las semanas previas, bueno, ¿qué coño la semana? A tres días, a tres días de viajar, haciéndome las PCRs para viajar, di positivo en COVID y no pude participar en Octagon. ¿Qué pasa? Que yo estaba, por suerte, era asintomático y yo me llevé para donde dice la cuarentena, que la hice en casa de mis padres, porque mi piba y todo eso dieron negativo y mi hermano era positivo en COVID, mi hermano mayor. Y es una casa grande, terreras, terrazas, ahí tengo un saco arriba, la azotea, no sé qué. Me llevé para allí el tinglado y seguí entrenando, haciendo un poquito de mantenimiento. También coincidió la época en que cambiaron la ley y era una semana en la baja de cuarentena, que tampoco era, ¿me entiendes? Sí, no era mucho. Exacto, en el momento que se me dio la alta, yo seguí entrenando, yo me noté normal, no me noté ningún síntoma, ni ningún bajón físico, ni nada por el estilo. Y salió una oferta en la liga que comentamos antes, la FEM, que fue la movida que se prendió fuego en el hotel, no sé qué, no sé si te acuerdas del rollo ese. Sí, cuando yo te llamé, que se había prendido fuego en el hotel, ahora si quieres cuentas anécdotas del hotel. Te lo iba a preguntar en la próxima. Ahora echamos el cuento. Entonces, tuve la competición ahí, para el que no lo sepa, la noche previa al pesaje, yo llego a Polonia, jalo un par de kilitos en la sauna y tal, y me echo a dormir. Y al día siguiente tenía el pesaje, luego la pelea, pues todo el tinglado como siempre, ¿no? Pero de repente a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, más o menos, una escandalera ahí de tres pares de cojones, un montón de humacera, en fin. Se estaba prendiendo el fuego en el hotel, nos echábamos a correr a la calle. Bueno, yo me salí con un zapato nada más, dejé el teléfono por detrás, un disparate de tres pares de cojones. Nos dieron como la 1 del mediodía, al día siguiente, en un pabellón, botados ahí en unas colchonetas, mientras declarábamos a la policía a ver qué había pasado, no sé qué. Llega un tipo de la organización, nos bota una báscula allí, y dice, súbanse ahí. Empezó a apuntar allí lo que pesaba cada uno. Todo esto sin dormir, botado ahí, pues tú imagínate, ¿no? Y dice, bueno, ya está, ahora por la tarde los llevaremos a otro hotel y mañana es la pelea. Empecé a cargar con comida de gasolinera, pues tú imagínate. Nada más llegar al hotel nos llevaron al pesaje oficial. El tipo pesaba 90 kilos, la pelea era 77. Digo, el cabrón este no dio peso ni yo, me entiendo de lo que te crees así, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba yo mal puesto, psicológico mal, enfadado, no había dormido, había comido mal. Esta gente me la está haciendo. Tú sabes cómo somos los peleadores, ¿no? Que te mueven algo de tu rutina, te quitan de tu protocolo previo a las peleas, no había dormido, no había no sé qué. Hice una pelea de mierda. Me engancharon una guillotina en dos minutos. Fatal. Un tío que es para yo reventarlo, hablando claro. Y entonces, bueno, estuve hasta con psicólogos deportivos y todo, porque estaba atrabado. Yo estaba muy atrabado. Y decidí reciclarme un poco, ¿no? Esperar un poquito sin competir. Todo esto fue en febrero. Y nada, ya tengo un campamento completo de tres meses encima. Y vamos a ver por dónde sale Carvallo. En forma estoy. La verdad que lo que dices tú, Tato estaba en el hotel. Yo lo llamé porque me enteré de todo esto. Y me dice, Tato, nos sacaron de la habitación, se me quedó móvil atrás, todo, ropa, salí con lo que tenía puesto. La gente en la calle en carzoncillos, como si nada. Hablamos de los polacos y esta gente de los países fríos que están acostumbrados. Yo entiendo que el espectáculo debe continuar. Tú te has ganado, gastado miles de euros en realizar un rollo. Pero yo a cualquier deportista de alto rendimiento le invito a... Es que no es solo el no dormir. Es la movida, yo qué sé, la policía, no sé qué. La tuve con el manager que tenía en ese entonces, porque estaba más pendiente de que diera el peso, de que no comiera, de que tal. A que yo estuviera bien, ya está tu mal puesto, ya bueno. En fin. Hice una pelea de mierda, no me excuso, fui yo quien se subió a la jaula, peleé mal. Físicamente estaba bien, pero a nivel mental estaba súper desconectado. Y hablé con mi manager, el actual, el polaco, Amadeus. Y le comenté que quería reciclarme un poco, esperar un poquito a que mentalmente, por lo menos, se asentaran las aguas, por así decirlo. Salió la oportunidad esta, la Striker Force. Me parece una buena pelea por aquí cerquita, con un buen rival, y nada, a ver qué pasa. ¿Cómo ven los eventos que está haciendo la Striker Champions? Bien, la verdad, sinceramente, bien. A nivel organizativo, me encanta cómo están haciendo las cosas. Muy profesional, bueno, además, se vende por la plataforma Octagon TV. Octagon MMA. Exacto, las publicaciones son todas limpias, el nivel organizativo con comentaristas, está muy bien movido, de verdad. Y me alegra mucho ver que en España se están empezando a hacer eventos que se equiparan a nivel organizativo con los eventos que se ven en Europa. A mí lo más que me gusta es que salen todos los peleadores con su equipaje, que se los eligen, salen con licras, con pantalón, con lo que quieran pelear, con camisetas, eso no lo hacen todos los eventos. Y la verdad que está muy bien por parte de los dos organizadores, no sé si quieres hablar de ellos y darle las gracias, pero la verdad es que muy bien por parte de ellos. Yo lo he dicho en otros eventos que están brutales, yo no he reaccionado últimamente a las peleas porque las tienen en Octagon y Octagon manda señales a cada momento para que te bloqueen los vídeos. Tato lo sabe y yo he reaccionado muchas peleas de Tato que me terminan bloqueando, pero porque tienen muchísimos códigos y muchos derechos de imagen y por eso no vamos a reaccionar a la pelea de Tato, aparte yo creo que estaré en otro evento, pero no vamos a reaccionar seguro, por eso lo subiremos en Noticias de Artes Marciales, pero no estaremos reaccionando a la pelea en sí de Tato, ¿no? Ellos van bastante potentes con los derechos de imagen y tal, es más grande el contrato de derechos de imagen y rollo a incumplir que el contrato. El contrato de la pelea, el fight contract, y luego tienes otro contrato de conducta, de bueno, es que como te pongas a incluso hacer historias y todo allí, y se vea el resultado de una pelea por una plataforma que no sea la de ellos y tal, tienen penalizaciones bastante fuertes. A mí me lo dijeron ellos, en este caso me lo dijo Pedro Faustino, me dijo que había varios luchadores que había pasado esto por todas las historias que subieron y demás. Sí, sí, exacto, sabes. O sea, un directo ahí, hay una pelea en directo que se está retransmitiendo en directo por una plataforma de pago, el ruido de las apuestas, el mundo está realentizado y tú vas ahí de enterado y se enteran que estás enviando vídeos tú por otro sitio, que no sé qué. En fin, una movida, una movida. Una movida, movida. Tato, para hablarte, ya sabemos cuándo va a pelear Tato, va a pelear el 9 de julio contra Bruno, así que Tato, espero que tengas una buena pelea, que sé que lo vas a dar todo y que, bueno, la última pelea fue un fracaso por tu parte, porque si fuiste al psicólogo deportivo, esto no es hablando mal, ¿vale? Es por tema de Tato, de que Tato reconoce que hizo una mala pelea. O lo haces de puta madre y le das una estrega a un tío, lo haces bien, pero cuando la guillotina que el día uno le explicas a los pibes que se quita presión y se sale para allí y tú haces todo lo contrario que has trabajado, pues mal. ¿Sabes lo que me pasó una vez como anécdota? Comento la pelea de José Sánchez, peleó en Marbella y José Sánchez cayó en la guillotina tres veces o cuatro veces y yo estaba comentando, ¿no? La ignorancia mía de comentar a veces como lo pienso y digo, ¿qué coño haces, tío? Digo, ¿qué coño haces? Si te está trancando la guillotina otra vez un tío que ves que nada más que tiras guillotina y vuelvas a intentarlo y al final lo finalizó de guillotina. A ver, cuando las peleas están cicladas, ¿qué se llama cuando una pelea está ciclada? Por ejemplo, cuando un striker ya está sin cardio y el luchador continuamente lo lleva para la reja y lo baja al suelo y tú no entiendes por qué, pero la pelea se reproduce una y otra vez en las mismas situaciones. La pelea ya está ciclada, la pelea ya entró en un ritmo. Sacar, tener capacidad, cuando eres tú el que está abajo, cuando eres tú el que está sufriendo, cuando eres tú el que está cayendo. Tener la capacidad de dar la vuelta a esa situación y terminar ganando, eso es un socio muy complicado. Yo lo sé, que he estado ahí metido y es de loco. Si ya sabes que te va a proyectar, ¿cómo te proyecto otra vez? No, el rollo es que él estaba entrando a proyectar. ¡Ojo! Y entró un doble led y se la cogían, me imagino, ahí con la reja y tal. Y después estuve aquí y José Sánchez se lo tomó a mal, se tomó a mal todo y me lo explicó aquí en persona. Dice, Jonay, es que yo le estaba entrando así y él me rodaba la cabeza, me cogía guillotina. Quería ir por arriba, quería verse encima pegando y tal. Claro, y yo le dije, Yayo, pero si le estaba ganando como en strike, que no te hacía falta entrarle, que se lo estaba comiendo. Dice, yo qué sé, quería tirarlo porque yo siempre derribo en mis peleas y quería derribarlo y al final me cogió la guillotina y perdí. Es importante ahí que la esquina te pare un poquito y tú hacesle caso. Yo le dije... No sé, a lo mejor, hay que verse ahí también, es complicado. Sí, 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 yo le dije, yo no me enfadé por la acción que hiciste, todos hemos perdido guillotina alguna vez. Es todo, digo, yo me enfadé porque los comentaristas estaban diciendo que tenías nivel UFC cometiendo cuatro fallos seguidos de la misma forma. Eso, cualquier peleador de UFC, si le coges una vez la guillotina, él no va a entrar ahí otra vez. Si se sintió en peligro, por mucho, digo, ya tienes que ser Jon Jon para salir de algo y te digo yo que no lo hace otra vez. Digo, yo no me enfadé por tu acción y dije, no, yo critiqué la acción de los comentaristas diciendo que tenías nivel de UFC cuando ahora mismo no lo tienes. Digo, hay que ser realista, que vengas invicto no significa que tengas nivel UFC. Has topado con chicos que tú has sido mejor que ellos, pero no es... A ver, el tema de los récords y tal aquí en España, pues yo qué sé. Los temas de récords en España, yo he visto peleadores profesionales ser invictos y habiendo peleado con chicos de dos meses entrenando. Yo entiendo que hay que hacer un poquito de carrera y yo, por ejemplo, tengo el récord quemado, entre comillas, porque he aceptado peleas sin tener que aceptarlas y tal. Pero es que tú te has pegado con todo el mundo. Entre col y col, una lechuga. A ver, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Si te llevas toda la vida enfrentando peleadores de dos categorías de peso inferiores a la tuya, que traen un récord negativo, que no tienen nivel fatal. Yacho, cuando te suena el teléfono y te llamen para Europa y te pongan con un caballo que carga 15 kilos, que viene con una raya de 7 victorias, 10 victorias, que han noqueado a tíos en ligas importantes. Es como si tú te preparas toda la vida para correr media maratón y yo me preparo para correr una maratón completa. ¿Cuál es el plan cuando de repente te llamen para correr una maratón completa? Irte a Estados Unidos y prepararte 5 meses o un año a tope con alguien que corre maratones completos. Cuando yo llevo toda la vida corriendo maratones. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. De gol y gol yo me tenia una lechuguita porque los golpes duelen. No, no, se ha visto en peleadores españoles que han salido fuera, que han durado menos de un minuto en ligas europeas. También te digo una cosa, el aliciente competitivo también tiene su movida. No es solo el nivel, porque a lo mejor ese pibe tiene nivel para eso y para más. Es el viaje. Hablando allí la gente en otro idioma, otra zona horaria. O sea, el rollo cuando llegas, estás aquí en España, que te dan un taquito de entrada y te va a ver tu peluquero abrigada a la grada. Y llegas allá, que te están enfocando con una cámara, nada más pisa al aeropuerto. Sabes que a lo mejor no es solo una cosa. Y pitita presión. Claro, otra movida, entrevistas. A ver, yo he estado en la cama muriéndome a tirones, porque cualquiera que jale 10 o 12 kilos de peso, sabe lo que hay cuando rehidrata 5 kilos, que te empiezan a dar tirones por todos lados. Yo he estado ahí lleno de tirones y tocándome la puerta porque he tenido sesión de fotos, he tenido pequeñas entrevistas, he tenido que grabar un pequeño vídeo que ellos suben ese mismo día tal. Y tú estás allí, que estás acostumbrado a estar así poniendo WhatsApp. Y tienes que atender a los medios, tienes que ir a firmar carteles. Y te estoy hablando de yo que, a ver, yo no soy nadie, soy un tío potente de España que se mueve a nivel europeo. Y estas cosas a mí me han llevado años pelear a nivel internacional y sentirme cómodo. Y no es solo por el nivel en sí, que también te van a echar un caballo que viene de 8 peleas, 6 a ganar. Es todo esto que te estoy hablando. Entonces a lo mejor dices, coño, peleo como el culo. Pero es que a lo mejor no es solo el rival, es que es el rival. Es que lo estuvieron haciendo entrevistas. Es que cuando el tío sí iba a echar la siesta, le tocaron la puerta y tuvo que ir a hacer una sesión de fotos. Es que tuvo que ir a firmar carteles. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esto pasó para ponerte con Sebas en su última pelea. Cuando yo reaccioné a la pelea de Sebas, le hice entrevistas y demás. Y se metieron en la misma entrevista de Sebas a criticarlo. Decirle, oye, este chico hizo una pelea lamentable en su última pelea. Yo flipando, ¿sabes? Digo, la gente se piensa que ir de aquí a Estados Unidos, de aquí a Miami, se piensan que es fácil. ¿Cuántas horas hay de diferencia? ¿No te miras? ¿Cinco, seis? Creo que yo le hice la entrevista por la tarde-noche y creo que ya no lo recuerdo bien. Creo que eran las once de la mañana, por ahí. Cinco horas de diferencia horaria. Sí, por ahí. Tú sabes qué es eso a nivel de, la gente no tiene ni idea, la descarga de peso, un día viajando entero, completo, que no, tal, y yo ya me pongo bobo. No, no, a mí cabían esos pasajes. Yo voy a Madrid o voy a Fuerteventura, Fuerteventura voy directo a Polonia. Y a lo mejor de Polonia dos horas en coche, para llegar a la frontera de la República Checa, que es otro vuelo más. Y yo ya me pongo medio, ¿me entiendes? Yo ya elijo un poco, este sí, este no. Pero si te cogen de nuevo dos días viajando para dar el peso, llegas ahí el día antes del pesaje, cinco horas de diferencia horaria, entrevistas, acortar el peso en bañeras allí, que sin saber por qué llegaste y pesas tres kilos más. Porque es así, es así. Aunque no comas nada, tú te pegas un viaje internacional, llegas y subes peso. Porque es así. Y hay que ver eso, hay que ver eso. Por eso te digo que no es solo el nivel en sí de las peleas internacionales, es lo que conlleva, es todo lo que conlleva. Sí, el traslado, la zona geográfica, y lo he dicho muchas veces, si están en montañas, si están cerca de la playa, aparte en Honduras, es una descompensación brutal para los cuerpos y la gente que no está acostumbrada, incluso el frío y el calor. Bueno, tú lo sabes. Te cogió el conflicto, encima te cogió la pelea en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Empezando. Estaba empezando, estaba empezando. Tato, ¿cómo vas con ese evento de boxeo que vas a hacer ahora? Pues estoy bastante contento y bastante ilusionado. Yo ya he tocado a nivel organizativo eventos aquí en la isla, pero es el primero que hago 100% yo, sin estar asociado con nadie. El boxeo en la isla de La Palma necesitaba ya que empezaran a darle visibilidad, porque a nivel de MMA, pues sí, tenemos la WTE, que los chicos amateur, pues se pueden permitir pelear aquí en la isla, sin estar viajando fuera a competir. Sin embargo, los boxeadores, pues estaban en el punto que estábamos ante los peleadores de MMA, irte fuera, pagándote tú todo, descargas de peso de 8 kilos en una semana para ir de sustitución a una pelea. Y entonces se estaba perdiendo un poquito el boxeo en ese aspecto. Y muy contento de poder empezar a meterle mano a esto, de ayudar a los chicos a darle visibilidad. Y yo también, como boxeador, subirme, que hace tiempo que no boxeo y tal, pues muy contento, la verdad. O sea, que te tendremos también peleando en tu misma velada de boxeo. Sí, yo para el que no lo sepa, soy boxeador profesional, lo que pasa que me aburrí porque llegaba a la península, tenía contra la esquina al tío metiéndole piñazos toda la pelea, terminaba la pelea y levantaba la mano a los puntos al otro. Y digo, mira, se van a reír de tu puta madre, a mí no me coges más. Y ahora pues, bueno, voy a empezar yo a tocar los niveles organizativos. Tengo unos planes por ahí con el manager, que tampoco vamos a desvelar todos los trucos el primer día. Pero sí, tengo ganas de empezar a boxear, por lo menos a nivel nacional, aquí en España, otra vez, a hacer cositas. Para esos periodos en los que no hay pelea de MMA, mantenerme activo, porque es un deporte que se parece mucho, compito en la misma categoría de peso, y te obliga un poquito a mantenerte en forma, a seguir compitiendo y esas cositas, está bastante bien. ¿Cómo ves a nivel, ahora que has pasado de peleador a organizador de eventos más grande tú solo, cómo ves todo ese tema de grabar vídeos, de contactar con los peleadores, de hablar con ellos el tema monetario y todas estas cositas? Lo bueno del boxeo es que está establecido, los amateurs cobran tanto, los boxeadores, los profesionales, si te pegas cuatro asaltos, cobras tanto, si te pegas seis asaltos, cobras tanto, si te pegas ocho tanto, así, ¿no? Los títulos se pagan a tanto, y ya luego, pues, patrocinios, etc. Entonces está todo un poquito establecido ya, no hay que estar negociándola a nadie, nada. Ya tú sabes que un boxeador te cobra tanto, el otro te cobra cuánto, y ya está. Me ha servido mucho el tema de las competiciones internacionales que he tenido, porque he pillado muchas ideas, y estoy haciendo muchas cositas que veo que por fuera funcionan, y nada, yo por lo menos tengo la suerte de poder dedicarle tiempo, de que me gusta hacerlo, y por lo menos el primero, cuando llegue a Benita estaré quemado, pero ahora mismo con mucha ilusión, con mucha ilusión. Vale, ¿cómo ves? ¿Pelean todos los chicos de La Palma o trae gente de fuera? Aquí no tenemos volumen como para hacer cruces locales, cruces locales creo que tengo uno nada más. El primer evento será chicos de aquí contra chicos de fuera, y luego espero que esto ayude para que no solo mis gimnasios, sino todos los gimnasios de la isla en general, suban los boxeadores, apunten más chicos, tengan ganas de boxear, y sirva para que más cruces se homologuen, los chicos se saquen sus licencias, y podamos crear una liga interna en la isla de La Palma, con boxeadores locales, por lo menos a nivel amateur. Sí, para que la gente también se vaya rodando y no se aburra, todo el que entrena, al fin y al cabo, artes marciales, quiere tener un plus en sus entrenamientos. A ver, hay en Las Palmas, hay en Las Palmas que si la copa no sé qué, que si lucha en la playa, que si el mande, que si Julio hace un interclub, que si no sé qué, allá puedes moverte bastante, sin embargo aquí en la isla, un boxeador que quiera boxear, pues tiene que esperar que suene el teléfono, generalmente te llaman a enfrentarte con tipos duros, que se les cayó la pelea, que no sé qué, entonces como agarraste a un pibito de 19 años y te lo llevas para Las Palmas, o para Tenerife, a pegarse con un tío que tiene 10 combates de boxeo, que es subcampeón de Canarias, a que el tuyo haga el debut. Entonces no es posible que los pibes, al final se terminan aburriendo y lo terminan dejando. Entonces espero que con esta iniciativa los pibes pues cojan más rodaje, cojan ganas y se animen a boxear. Sí, al fin y al cabo, si no terminas rodando a los chicos y la gente dice, no, es que la federación vale tanto, el federarte vale, al final te tienes que federar, ya no solo para que estés licenciado como peleador o practicante de artes marciales, sino por si te pasa algo en tu día a día en el mundo del boxeo, del MMA, del grappling, ya la liga que hagas o el deporte que hagas, hay unos seguros para cada deportista y a veces no está de más pagar 50 euros, 60 euros que valen las licencias según el deporte, para tener también un seguro y aparte de eso pues puedes competir durante el año en cualquier evento que te salga. Por ejemplo, ahora mismo lo está haciendo Tato y Darwin, pues Tato está haciendo eventos de boxeadores que vas a poder competir ahí, no te vas a tener que pagar la licencia otra vez, puedes competir en ese año en todos los eventos que te salgan. Exactamente, ya tienes la licencia federada a lo largo del año, lo que pasa que el boxeo, mira, tienes que tener el club homologado, tienes que tener un entrenador regional titulado con su titulación homologada ese año y luego los chicos tienen que tener su licencia también, estar homologado y tener la licencia activa. ¿Qué pasa? ¿Cómo haces tú todas estas cosas, que todos esos dineros, el fin y el cabo, sin tener la certeza de que te van a llamar, sin tener la certeza de que vas a participar? Están los chavales a la carrera haciéndose las licencias porque muchos las tenían caducadas o simplemente no se lo habían hecho nunca. Entonces, en un sitio como por ejemplo Las Palmas, que tiene un montón de rodaje, o si te merece en enero, dices tú voy, pago ahí 50 pavos, me hago los análisis, oye, la tengo, que sale algo, pues voy. Sin embargo, aquí, pues, se hace un chico la licencia, como uno la usa. Entonces, por eso estamos intentando darle visibilidad y rodaje a la liga amateur aquí en Las Palmas, para que los chavales puedan utilizar la licencia. ¿Cuándo vas a hacer el evento? Con Vito en la Striker Force el 9 de julio y el 13 de agosto tengo peleita de boxeo. Están cayendo ofertas para septiembre ir a Octagon, si no en octubre. Así que estoy ahí cuadrando fechas porque son bastantes peleas seguidas. Que si sales bien de la pelea puedes ir otra vez, pero ¿qué pasa? Que yo corto 13 kilos. Entonces, hay que ver un poquito ahí cómo organizamos el tema este, pero meneo ahí, meneo ahí. Y yo el último día salgo 4 kilitos, más o menos, por ahí están las cuentas. Entonces tendré que cortar 8 kilos, más o menos, en 3 semanas, que no es ninguna locura. No es ninguna locura. Luego quito 5 de agua al mismo día, 4 o 5 de agua al mismo día. Y ya luego comienzo a cargar y cargo 12 kilitos. Sí, sí, sí. La verdad que... 12 de báscula, ¿eh? Sí, no, no. No que diga yo que subo 12 kilos y luego subo 8 y medio, no. 12 de báscula. Señores, cuando se sube más peso es cuando... Para la gente que no sepa las descargas de peso y demás. Los últimos kilos, aunque a mí me dicen que no, son los que más cuestan y el último kilo es casi matador. Hay muchos peleadores. Los últimos 200 gramos, ¿eh? Sí, la gente que me dice a mí, peleadores, que me dicen, no, es que el último peso, el último kilo no lo he notado. Yo digo, no lo has notado si bajas 2 kilos, cabrón, pero si bajas 13 kilos no vas a notar el último kilo. Si son los que, por los que los peleadores fallan las peleas y que no pueden hacer a lo mejor peleas de título. Porque fallan el último kilo, kilo y medio, es lo que más cuesta en todas las peleas. Y yo cuando los veo por ahí hablando, no, estaba bien en el espeso, pero no lo di porque me dejé ahí un poco. Porque te vas a decir, ¿no? Que no se podía más y se va al día a día. Yo antes sufría bastante la descarga. Yo antes jalaba los 13 kilos en 5 días. Vale, yo me tenía que pesar el viernes, pues el lunes pesaba 90. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. Y con todo esto de los viajes internacionales, porque pierdes un día viajando, empecé a trabajar de otra manera. La última vez trabajé con David, el que lleva a Wasabi, el que lleva a Dani, a Dani Bar y a estos chicos. Se llama David Trainer, ¿no? En Instagram, ¿no? Sí, Trainer o algo así, sí. Y me pasó varias dietas y vi un poco cómo lo hace él. Y estoy reciclando todo el material que tenía, que él me pasó. Y es totalmente diferente. Un sistema bien llevado a la típica de estar forrado en plástico, con 8 camisas, 2 bolsas de basura y el kimono, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, es diferente. Llegas con los depósitos de energía totalmente diferentes. Yo he estado pegando pavos con el traje de descarga un miércoles para viajar un jueves y el que, con la dieta que hacía antes, no puede levantar las manos y decir yo, niño, me voy a morir. Sin embargo, con este sistema que estoy utilizando ahora, el que me pone los pavos decimos, oye, mira, relájate, te pegas el sábado, tranquilo, ¿me entiendes? Los niveles de energía totalmente diferentes. Así que yo le invito a todos los peleadores, que no tiene por qué ser este, que utilicé yo, que sí es que se pongan en manos de personas que sepan, porque a veces uno peca de loco, hace locuras. Yo, por ejemplo, el agua no la he cortado nunca. Yo, a mí no me joda. Hambre sí, pero sé, no pienso pasar. Pero yo sé historias de gente que ha estado dos días sin beber agua y no sé qué. Y hay que tener cuidado, que por bolsas de 400 pavos que le dan a la gente aquí en España, se están jugando de la salud, entonces hagan las cositas bien. El consejo que les da un tío que tiene la docea ya abierta por todos lados. De todos modos, esto se coge con los años y con la experiencia, aunque ahora los clubes están más enfocados en esto. Antes se recortaba peso, como está diciendo Tato, con todos los trajes de sauna. Ahora también se sigue haciendo, pero ya focalizados en otras cosas, como dice Tato. No habían todos estos nutricionistas deportivos. Tu nutricionista era tu entrenador que decía, oye niño, ponte el kimono a sudar, te vas a una sauna dos horas, cada 15 minutos tienes que salir de la sauna, pasarte una tarjeta de crédito o lo que tuvieras por el cuerpo. Yo me he visto así. Sí, yo utilizo ese sistema. Yo me pongo bastantes capas de ropa, el traje plástico, un chaquetón y así quito 3 kilos y medio más o menos en la cinta. Y de ahí luego me meto en la sauna, pero eso lo hago el día de la báscula. Sí, el último día que es cuando te quedas 5 kilos, 4 kilos por sacar. Antes era una semana de eso. Sí, sí, sí. Ahora es ese día, ese momento y salgo de la sauna para la báscula. No salgo de la sauna y viajo. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Y me subo al avión con el... No, no, no. Hay que hacer las cositas bien. Antes hacía así y ahora sean profesionales, profesionalizados. Yo me acuerdo de dar el peso aquí en La Palma y viajar, tío. Bueno, a Tenerife, que son 20 minutos, ¿no? Pero viajar con el peso dado y tal y pesarme por la noche y yo el peso dado desde por la mañana. Que también eran 3 o 4 kilos, ¿no? Pero qué va, qué va, qué va. Hay que hacer las cositas bien. Para que no lo sepa, Tato antes peleaba en los máximos pesos posibles. Llegó a pelear con todos los grandes de Canarias y de España en máximo peso. Es una locura porque Tato es más bajito que ellos. Pero Tato lo daba todo ahí. Por eso le estaba hablando antes de las peleas, de los cambios de peso en las categorías. Yo creo que Tato ha aceptado ya con su categoría de 77 kilos. Empecé en semi-pesado. Empecé en 93, 92, 93 kilos por ahí. Y ahora estoy pegando un 77. Yo me acuerdo una vez que te enfrentaste con... No sé si fue antes o después. Creo que fue después cuando te enfrentaste contra Paco Esteves. Y creo que primero te enfrentaste contra el Platanito. Y entre esas peleas creo que peleaste con Alcoraz. Alcoraz fue antes del Platanito. Alcoraz fue antes del Platanito. Y Alcoraz fue un tío duro, ¿eh? Y Tato movía a Alcoraz por la jaula. Se lo digo en serio. El vídeo está en internet. Lo movía como si nada. Incluso Tato lo derribó unas cuantas veces y le decía a Alcoraz que se levantara. Que se levantara. Mira, pero te voy a decir una cosa. O sea, la gente interpreta y es súper gracioso que yo hacía eso porque era chulo, porque le querías una estrella. No, porque le querías pegar con el pie. ¿Qué pasa? Que no sabía nada de suelo, que en La Palma no había judicio. Te lo juro, bello. En las primeras peleas yo mando a la gente a levantar y la gente se piensa que es porque iba sobrado. Pero es porque yo no sabía ni fugar cadera, cabrón, que en La Palma no había suelo, tío. Y la gente dice que tal y me acuerdo que era. Porque yo no sabía, olvídate, la guillotina y así. Y apretar así y ya está. Y poco más, ¿no? Y poco más. Y mal hecha, en sí. Pues yo flipé con esas peleas, ¿eh? Te lo juro que yo veía cómo lo tiraba y es un tío muy duro. Es una pena que terminara como terminó porque no terminó de una forma limpia, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, la guerra está ahí, el que quiera que la vea y una batalla bastante guapa. A mí me gustó la pelea en general. Es una guerra terrible. El Cora también en todas sus peleas da una guerra increíble. Ha dejado el mundo de las MMA también. No sé por qué. Está con Pedro, está boceando ahora. Y sí, ahora se quedó campeón, hace unos años se quedó campeón del mundo, creo, Isco, algo eso de kickboxing. Se quedó aquí en Gran Canaria, ahora peleó un boceo profesional, creo. También ganó la pelea por KO. Es un tío muy duro. También está todos los años que llevan ahí entrenando. La gente que no deja este mundo, motivados, que empiezan a competir como Tato, pues siguen intentando progresar en estos deportes. Son deportes bonitos en realidad. Descarga de peso y viajar a otros países. Conocer otras culturas es algo bonito. Yo estuve con un colega comiendo y tuvimos una conversación en la que él hablaba de, tenemos una visión de la vida un poco diferente, ¿no? En la que él habla de matarse a currar y el día del mañana mirar atrás y ver todo lo que ha conseguido, no sé qué, no sé cuánto. Las palabras, pues la mayoría que tiene en su cabeza, ¿no? Y yo le hablo de todo lo contrario, ¿no? Digo, ¿qué vas a hacer a los 50 años cuando yo mire atrás y vea que he estado en medio mundo, que me levanto por la mañana a trabajar en lo que me gusta, con pasión? Él dice que trabaja en algo que no le gusta para luego poder disfrutar en su tiempo libre de lo que le gusta. Digo, pues, yo cuando tenga 50 tacos y mire atrás, digo, socio, trabaja tú para otro si quieres. Yo dedicarme desde por la mañana a lo que me gusta, a lo que me llena, a lo que me apasiona. O sea, que te suene el despertador a las 6 de la mañana y levantarte con una sonrisa, eso no mucho lo pueden decir. Y yo tengo la suerte de poder hacerlo. Sí, la verdad que no muchas personas pueden decir que viven y trabajan, que viven bien y que les gusta su trabajo. Hay miles de personas que disfrutan con su trabajo. Pero levantarte cada mañana e ir a hacer lo que te gusta, como en este caso Tato, que entrena a muchas personas, que vive de este deporte. Ahora hablamos de tema precios y demás, pero es increíble. Yo lo he hablado con otros peleadores y dedicarte a lo que te gusta y si encima lo practicas. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el domingo está el pico comiendo hamburguesa y yo estoy con un pescado ahí, con dos tortas de arroz, muriéndome de asco. O sea, lo que te quiero decir, que también tiene su aquello. Pero si te gusta lo que haces y lo haces con pasión. Sí, al fin y al cabo, los nutricionistas también te meten de vez en cuando a una comida trampa. Yo es que tengo un problema. Yo vengo de la lucha canaria, tío, y a mí me engorda respirar. Literal. Entonces, para estar en 77 tengo que pesarme toda la comida, vivir pegado a la báscula, alimenticia. Todos los días me subo a la báscula. Tengo que tener ahí bastante control con todo esto. Pero vives ya profesionalmente de esto. Está claro que hay que llevar un control en el peso. Porque tengo el club deportivo, que es como hay otra fuente de ingresos ahí, que más o menos te permite trabajar un poquillo de otra manera. Pero yo, poniéndome en el lugar de un chaval de 18 años que actualmente quiere vivir de las MMA en España, por cómo se pagan las bolsas en España, yo les recomiendo que se busquen una fuente de ingresos alternativa que les permita entrenar a nivel profesional mientras le dedican tiempo a otras cosas. Yo creo que he tenido la suerte de llegar a relativamente algo. Algo. Y pongo comillas así porque... Por encima mí hoy hay 10 escalones más todavía. Pero yo me pongo en el lugar de pibes que están peleando por un taquito de entradas y porque el peluquero les haga el degradado gratis y la semana la pelea. Y yo qué sé. Está bien porque yo he estado en ese punto, pero busquen otra cosita para poder dedicarle tiempo a los otros mientras... Para intentar profesionalizar. Al final es a lo que llegamos, ¿no? A intentar profesionalizar el deporte. Si tú estás peleando como amateur y ves que no tienes fuertes de ingresos, que no puedes seguir con tu carrera, que no te puedes pagar, ya no hablamos de la nutrición, como dato en este caso, nutricionista. Sino que no puedas comprarte unas licras, unos guantes que se te rompa el bucal y no te puedas comprar otro. Las vendas son muchísimas cosas, incluso las playeras para ir a correr. Y al final te vas aburriendo, ¿sabes? Mi casa se hace dos compras. La compra de mi mujer y mi hijo y la compra mía. Son dos compras totalmente diferentes. Entonces, si lo quieras hacer bien, más la suplementación, más el fisioterapeuta, más la preparación física, más... Yo tengo la suerte de que mi preparador físico es mi fisioterapeuta, es un amigo de la infancia, que yo trabajaba lucha canaria con él. Y él abrió una clínica de alto rendimiento aquí en la isla y se enrolla bastante. El club deportivo, pues ahí yo, mientras me genero, entreno ahí. La gente del gimnasio de pesa son sponsors y nos pago. Entonces, pero yo llego ahora mismo a Madrid y quiero mantener el nivel que tengo aquí. Y son 3.000 pavos al mes. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Sí, es un dineral. Es un dineral. El amigo tuyo que dice del Centro Deportivo de Alto Rendimiento es el que saco yo tus vídeos, ¿no? El que salen con todas las mátedas. Sí, donde me ves allí con las poleas y me ves allí con las cositas. Él estudió en Madrid un máster en no sé qué rollo física. Tiene un montón de rollo de la Liga Española de Fútbol. Vamos, el tío se lo curró. Lo que estudió se lo curró bastante bien. Y para hacer la Isla de la Palma nos hace mediciones del lactato que te suba la cinta corriendo y te va como pinchando sangre. Y va viendo cómo va tu nivel de lactato en sangre en base a tu nivel físico. Tío tiene cositas ahí bastante interesantes. Y desde que trabajé la física con él sí he notado como un cierto cambio. Ahí llegas a Europa y no te quedas allí sin cardio. Ya peleas de tú a tú contigo a nivel internacional. Y dices tú, coño, pues estamos haciendo las cositas bien. Me alegro, me alegro. Y mejor que sea un amigo tuyo y que te vea físicamente y que pueda llevar el 100% de ti. Cualquier peleador, ¿no? Que cualquier peleador está invitado a ir allí si se quiere preparar como dato. Y que es un plus en todos los deportistas tener club de estos de alto rendimiento que van a sacar el 100% de tíos. Y si no lo sacan, al menos lo intentan y te vas a ir para tu casa sintiéndote bien o que sea. Hecho polvo seguro ese día. Pero bien. ¿Cuántas veces entrenas ahí por semana? En la clínica de alto rendimiento entreno dos veces en semana. Pero porque ahora estamos llevando la física en un punto específico. Mira, yo primero hago una base de fuerza que me paso un mes haciendo fuerza tirando pesos muertos, pesados, sentadillas, fuerza. Luego meto una base de resistencia aeróbica que son circuitos muy largos. Y luego empiezo con la parte de la pliometría que son saltos, botar balones, batir cuerdas. Y es como una parte más explosiva. Cuando ya termino todos estos picos ya me quedo trabajando con él en la clínica de alto rendimiento. Un trabajo de mantenimiento explosivo y lo que hago es todo trabajo específico. ¿Qué es trabajo específico? Paos, grappling, jiu-jitsu, lucha, cararia. Ya lo que trabajo son muchas artes parciales. Ahora, por ejemplo, la física la estoy trabajando con una cosita que llamamos nosotros el infierno que es cambios de estímulo. Te explico. 30 segundos de paos duros. 30 segundos me boto un tío de 100 kilos en la montada y me tengo que escapar. 30 segundos pegando paos duros. 30 segundos a derribar al tío contra la jaula pero a 100%. Y aunque parece una bobería yo invito a cualquiera que lo haga para que cuando vayas por 5 asaltos te estás babando ya, estás reventado. Y estamos trabajando la física así una física específica. Enfocándolo al deporte de contacto es una parte física pero ya no lo haces en la bici crofi ya no lo haces corriendo sino lo haces en la parte de arte marcial. Eso es lo... La última parte que estás llevando tú es lo que estoy haciendo con Sergio lo que antes estábamos hablando. Sergio debutó ahora en el WT de La Palma y estamos haciendo ese trabajo. Trabajitos así. Específicos de mucho cardio y mucha explosividad que para el que no lo sepa no siempre es una pelea de MMA lo que está diciendo Tato es simulando una pelea de MMA. No siempre en una pelea de MMA vas a estar moviéndote vas a estar pegando hay algunas veces que vas a estar pegando claramente y otras veces vas a estar recibiendo. Por eso son esos picos de explosividad y de fuerza para acostumbrar el cuerpo a esos picos del corazón que quieras o no te engarrota y te vas abajo. Exactamente. La idea es que sea más duro que el propio combate en sí. Pero hay que jugar un poco también con las intensidades por lo que te dije antes. Tú por ejemplo bueno Sergio ¿por qué no va a cortar peso esta vez? Todo lo contrario está subiendo. Entonces es diferente pero una persona como yo que vaya a cortar bastante peso hay que tener cuidado porque puede llegar a un pico de sobreentrenamiento y luego lo empatas con la semana el pesaje a lo mejor tu rendimiento no iba a ser el que es ahí es donde entra exacto ahí es donde entra el preparador físico que te dice oye ven aquí ¿cómo estás? ¿cómo no? Porque un peleador cuanto más entrenes mejor y a veces no es así a veces menos es más y por eso es saber jugar las intensidades y ponerte en manos de alguien que estudió y alguien que sepa y te sepa interpretar cuando estás arriba cuando estás abajo si eres un tío que eres un gandul pues no hermano vengan a entrenar que es lo que toca pero si eres como yo que yo me considero un Ferrari que a mí hay que sujetarme yo estoy reventado que pasé mala noche que estuve sudando que no pude dormir porque me dio fiebre muscular y al día siguiente me voy a entrenar me dice la piba ¿qué hace? si anoche te dieron las 3 de la mañana para dormirte y son las 12 de la mañana digo ¿qué va? ¿qué va? me voy a entrenar entonces hay que saber también interpretar un poco cada peleador pero hay que saber jugar con las intensidades y eso quien mejor lo hace son las personas que estudiaron para ellos está claro Tato vamos con preguntas que me ha preguntado mucha gente ya me vas a preguntar los euros te voy a preguntar los euros pero antes que nada señores les voy a decir que ya tenemos algún patrocinador en la manga y tenemos a los chicos de BuyMuzzle que me han ofrecido ser embajador de su tienda de su tienda online y demás y estamos trabajando con ellos así que este punto y esta pregunta va por BuyMuzzle estos son unos batidos wey de la marca Eugenie que la verdad es que están bastante buenos así que muchísimas gracias a todo el equipo de BuyMuzzle por este patrocinio y nada empezamos con la pregunta Tato eso que estás diciendo te estoy viendo el batido y aquí a la palma no han llegado y eso es súper cómodo eso es como una botella que le metes tú el agua y luego la tiras no tienes que andar con shaker ni nada esto lo metes aquí metes el agua para todo el que la quiera comprar el código es ONAY10 en la tienda BuyMuzzle tienen un 10% de descuento y si hablan conmigo antes a lo mejor les pueden hacer un 15 de todos modos estamos preparando PAP para peleadores específico con mi código para antes del entreno durante el entreno y después del entreno para que se recuperen bien los competidores esto es la cantidad de agua que quieras hasta dentro lo puedes llenar hasta arriba lo bate y para adentro si si la verdad que son bastante cómodos me han dado unos cuantos y la verdad que llevo trabajando con ellos hace años lo que pasa que pues que nunca se me había ocurrido el patrocinio aquí tengo la camiseta de BuyMuzzle que la página web es www.buymuzzle.es y ahí tienen pues un montón de cosas yo en realidad lo que más me tomo de ellos es el RALA no sé si sabes lo que es TAT idea soy el tío que me lo entiende del mundo a mí dicen tómate esto te ayuda es antioxidante te ayuda recomponer los tendones y toda esta fibra buena aparte de eso te ayuda a eliminar grasa y lo que más me tomo de ello en realidad es el RALA más la proteína pura es lo que más me tomo yo porque si tomo carbohidratos tiendo a subir no he hecho lucha canaria como TATO pero tiendo a subir un montón de peso y luego me cuesta bajarlo bastante y que va yo no estoy para estar recortando mucho peso te hablo un poco desde mi experiencia competitiva creatina cafeína aminoácidos proteína y todas las vitaminas que trinque de resto si no yo que sé a mí por ejemplo la cafeína la cafeína me sienta mal cuando la tomaba me sentaba fatal y estaba yendo siempre al baño no sé si me pasa a mí solo o a todo el mundo pero luego estuve mirando las contraindicaciones y ponía que la cafeína pues a ciertas personas hay gente que le duele la cabeza es menos tolerante y pues yo he decidido dejarla de tomar así por esa parte pero que si es muy buena y a veces te la mandan para esos picos de cuando estás bajo de ánimo cuando estás recortando peso a veces esa cafeína pues te ayuda a subirte y por eso y por eso es buena pero a mí me sienta mal y lo he tenido que dejar incluso bebidas energéticas todo eso ahora hace poco también que las dejé porque estaba también a un punto que le hacía falta al cuerpo y dije yo no puedo depender de esas cosas para tener ese blood de energía ¿sabes? y ya se ha acabado por ejemplo estos son truquitos estos son truquitos que le voy dando yo a la gente yo tengo un pre-entreno y cafeína y los voy alternando ¿entiendes? y así no el cuerpo no el cuerpo no se acostumbra y te pega el chispazo también tengo una cosa si tengo un entreno de pavos normal por la tarde no me tomo nada también vas esperando un poquito a final de semana si tienes un entreno de fuerza después un entreno no te lo tomas ¿sabes? hay que ir un poquito ahí porque si no el cuerpo se acostumbra y no te hace nada jugando a la base pues señores vamos con la preguntita Tato ¿cuánto ha sido el evento que la otra vez lo dejamos en la manga en el otro evento que no te pregunté ¿qué más has cobrado? las bolsas en Europa yo no sé según el caché que tengas pero yo el evento que más pasta me ha traído son 5.000 euros eso se viene a hacer en octagon seguro sí, sí en Europa sí en Europa ¿y cuánto ha sido lo menos que has cobrado? aparte de nada que antes la gente peleaba gratis aparte de menos 200 euros que te has dejado en las preparaciones eso gastarme dinero voy a pelear no, mentira en en una pelea te pagaste el viaje en una pelea lo voy a contar tipo anécdota con un bueno ya se murió tío se suicidó el verdugo un verdugo un tío con el que yo peleé en Málaga tuve una pelea con él y nada gané por KO y tal y fíjate tú la chorrada no se me ocurre otra cosa sino que vaciar un extintor ahí en el hotel vacilando ahí a las tantas de la mañana iba a ser un extintor ahí me metieron una clavada de multas esa fue la pelea más cara me salió sin duda el tato apagando el incendio de Polonia 10 años antes 20 años me hizo la esquina un colega mal al final te vienes arriba al final son experiencias que te llevas y mira te salió esa vez te salió mal pero bueno que si salió mal los cojones tato vos como llevas este contrato en el StreetK Champions firmaste por varias peleas o solo es esta pelea de momento es solo una pelea pero quedamos en que participaría en más eventos yo mira yo en mi preparación para para el para el Dago a este que se me cayó en octagon en diciembre yo estuve en Tenerife y fui a entrenar al gimnasio de Moy estaban los chicos allí y Moy me hizo un poquito de pago estuvimos hablando sobre su liga y demás y me dejó caer un poco por el aire que si contaría conmigo y tal y lo dejamos ahí todo en el aire y hace unas dos semanas más o menos tres me llamó me comentó que necesitaba un rival para Bruno que si yo tenía pelea cerrada próximamente que si estaba interesado en en pelear en la liga de él y tal y estuvimos ahí después de dos días de llamadas y negociaciones al final llegamos a un acuerdo y primero tengo este combate pero yo espero hacer más más peleitas en la liga sería una pelea para estar de tres asaltos de cinco minutos o de tres tres de cinco ya saben señores el día nueve estará el 9 de julio el dato primero en el Trikite Champions para el que lo quiera ver seguro que va a ser un espectáculo Bruno es un rival muy duro también así que lo tendremos ahí en La Palma en el peso de en Tenerife en el peso de 77 kilos para todo el que lo quiera ver saber que pueden comprar las entradas por Octagon TV y por el código seguro que Tato le darán algún código no sé cómo lo harán pero los peleadores suelen tener código así que si Tato tiene un código y lo quieren apoyar pues pueden poner el nombre de Tato seguramente o el número que le den de referencia y pueden comprar la pelea para verla por internet si están desde otro país o otras islas y no se puedan mover yo por ejemplo no voy a poder estar ahí pues Tato mi niño felicidades por toda la organización esa que vas a hacer de tu evento esa peleita en boxeo también te tiene bien para estar activo como dices tú muchísimas gracias por estar todo este tiempo en la entrevista que sabes que siempre que estoy contigo me pasa un rato bueno y agradable viendo a Tato como dato curioso lo vi la última vez que fui a Tenerife venía Tato con un montón de bolsas ahí de compras y yo estaba con Jaden y le dije sácate una foto con Tato que es peleado profesional y pelea en grandes ligues y él estaba estaba vergonzoso y se sacó una foto con Tato y te iba a preguntar vergonzoso vergonzoso yo cabrón a ver para uno es para mí para mí es lo que yo compito y tal pero yo qué sé llegar a Tenerife o llegar a aquí en Canarias no pasa tanto porque yo qué sé la gente no hay tanto no hay tanto no hay tanta afición pero en República Checa que me pidan autógrafo un autógrafo te firmo un autógrafo un checo ahí yo te firmo ahí toma ¿no? pero sabes que no se acostumbra no se acostumbra pero viven el deporte de otra manera los peleadores ya sale por la tele allá en Telecinco no sale Supervivientes ahí sale Octagon ¿sabes? entonces crees que no sí, el deporte lo llevan a otro tienen reality tienen un gran hermano tipo un reality luego tienen sí, un rollo así Supervivientes que el Gabor este con el que yo peleé estaba ahí ahora rollo así una isla y llevan al promotor llevan peleadores llevan famosos se mueve de de una manera totalmente diferente tú a lo mejor vas a un centro comercial y hay un y hay un Octagon Event que son los peleadores haciendo pagos firmando autógrafos haciéndote fotos con ellos puedes comprar ropa merchandising y te viven de una manera totalmente diferente yo creo que eso ahora mismo en España yo creo que no lo he visto en la vida lo veamos en algún pesaje estamos estamos en el camino cada vez hay más peleadores internacionales cada vez hay más chicos haciendo cositas importantes fuera pero si es cierto que necesitamos dos cosas una que los promotores hagan las cosas con cariño y con ganas de que el deporte crezca más que con ganas de llenarse la cartera y yo como yo hago un evento lo que quiero ganar dinero o que tú tú te vendas y tú te tallas yo esa parte no entiendo y otra que es muy importante que es que el público responda compren los eventos compren las cositas porque yo como promotor también no le puedo dar a un pibe tres mil pavos de bolsa si luego que te digo yo no lo va lo va a ver la novia y porque le regalaron la entrada entonces está ahí el tema un poquito todavía para que esto crezca falta tiempo pero necesitamos esas dos cosas que se hagan cosas con cariño no pañarse la cartera y y que el público en general responda más responda más para que si todos los números en general crecen todos vamos a ganar muchísimo más pero estoy seguro que la camada de peleadores que viene ahora hace poco vi el campeonato de España de esta gente de WOT o algo así hicieron algo y yo me acuerdo antes en las peleas amateur se veían golpes a dos puños así tíos sin cardio resbalándose cayéndose en la jaula y decías tú esto que coño es ahora te miras peleas de pibes amateur se tiran palancas se tiran triángulos meten unos dos hay que se ve como que el nivel está cambiando se ven caos en amateur que eso antes no se veía y yo pienso que la siguiente camada de peleadores que viene se van a ver cositas bastante bastante interesantes de todos modos España ha cambiado a nivel de profesionalidad en los entrenadores lo mejor eso antes que lo hemos hablado otras veces los entrenadores te mandaban a pelear con el primer tío que pasaba ya tuviera 20 peleas o tuviera 10 no se guardaba ese récord había menos gente entrenando te mandaban porque era o coger eso o nada o espérate de dos años ahora sin embargo pues ya hay más movimientos y ahora es como dice Tato hay otro nivel ya de peleadores de chicos amateur que saben lo que hacen que no van a los locos que tienen las pautas hay gente increíble ahora peleando por ahí en amateur si se ven cositas coño se ven cositas te ves tú a nivel físico que todavía no están hechos que me entiendes pero ves tú que a nivel técnico si te ves cositas ya se ven eso patadas arriba uno o dos entra el derribo se lo carga el hombro lo lleva para la esquina donde está el entrenador lo derribo allí para escuchar lo que le dicen y eso son cosas que bueno digo yo en la época mía como si tuviera yo 50 años pero cuando yo empecé a pelear eso no se veía no cuando Tato y otras cientos de personas empezaron a pelear no se veía incluso hay por ahí peleas de los más grandes de España que son ahora que hacían pelear que ni comparación con ahora ¿sabes? era un tío de quien bossing con uno y hubiese ¿sabes? ahora ya se ve con otras cositas pues señores para no marear mucho Tato que tiene que salir también encantados por haberlos tenido todos aquí en Twitch para el que no esté Jonay Santana MMA siempre en Twitch podéis seguir a Tato creo que era Tato Primera ¿no? en Instagram no me rompí mucho la cabeza pues podéis seguir a Tato en su Instagram en Tato Primera y enfocarlo por ahí si le quieren mandar mensajes Tato siempre habla con todo el mundo y señores personas así son con las que me gustan hablar hablan muy claro de todo no le voy a preguntar para muchos que me lo habéis dicho no voy a preguntar por Tato lo que va a cobrar no está en Street Case Champions porque va a pelear ahora y no sé el contrato que tiene con Street Case Champions si lo tiene cerrado ¿no? entonces no entro ahí porque sé que hay muchos peleadores que no pueden hablar del contrato y de lo que cobran porque hay peleadores que luego se van de los eventos porque a un peleador le pagan 100 euros más que a otro y no entienden el récord que tiene esa persona afuera internacionalmente los años que lleva peleando ya no es la amistad que tenga con el manager o con la persona que haga el evento porque eso ya no se mira cuando tiene el negocio por medio eso no se mira ¿quieres cobrar 500 euros? si no pues hasta luego 600 euros lo que hay y por eso no se lo pregunto vale para todo el que me diga no es que no le preguntaste por Street Case Champions que sé que me van a saltar otra vez con las preguntas y es por eso por lo tanto lo sabe es por eso y para el que luego vaya a preguntar no le preguntaste o te dejaste en el tintero esto ya habló que cobró 5000 euros que cobrar 5000 euros para un luchador de MMA Europa pero para mí es complicado vale yo sí empezaría a pelear otra vez hay chicos que bueno cuando yo peleaba y terminamos no te pagaban ni 50 euros peleaba gratis y te llevaba ni el bocadil y encima iban tus familiares a verte o tu novia o lo que fuera y tenía que pagar la entrada y tenía que pagar encima le llegaba al motor al PSAE con 300 pavos en entradas que vendiste tú tú a él sí 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 yo me acuerdo de cobrar entradas así y de esas entradas me llevaba un porcentaje sí bueno pues también era la forma de hacerlo también hay peleadores amateur que se han metido por sus 300 euritos vendiendo entradas y yo qué sé tío sí aparte es otra finalidad de llevarlo a cabo aparte que peleas pues mira si te llevas algo y vendiendo entradas al final a los promotores les interesa hombre igualito da tu sobre con 600 a que me llegues tú o el PSAE con 500 no es lo mismo sí sí no es lo mismo está claro pues señores pero tiene que ser pero tiene es complicado tío en un en un mira por ejemplo hay AFL Canarias en Sevillena y van allí 4.000 personas y dices tú agüita pero alguien que haga un evento ahí en Cuestra Piedra por ejemplo cuando lo hizo Juanqui que yo me pegó el plátano ¿cuánta gente había en la grada? 700 personas yo no me acuerdo pero yo era uno de ellos pero ¿cuánta gente cabe ahí en Cruz de Piedra? si te digo hay en la grada ¿te das cuenta del pabellón que te digo? ahí peleé yo la última cuando me quedé provincial campeón provincial de cada uno peleé ahí y ahí no mira ahí no cabe 700 personas 15 pavos ¿cuánto es? son vamos a decir 10.000 pavos empiezas a pagar hoteles empiezas a pagar licencias porque te pagan la licencia empiezas a pagar bolsas les tienes que dar de comer el pasaje ¿de qué? te vas a dar cuenta dice el promotor dice niño me llevo aquí dos meses tres meses partiéndome el culo para llévame 3.000 euros para mi casa que a ver menos da una piedra pero que es que los números son esos al fin y al cabo al final sales ADB porque yo he hablado con unos cuantos eso sí llena eso sí llena imagínate que luego abres ahí el evento y tienes 200 personas a la grada porque ese día hay un partido de fútbol y no te diste cuenta y hay un Las Palmas Tenerife y ¿qué hace? lo ruedas ya el ayuntamiento te dio esa fecha tiene los pasajes comprados el hotel pillado ahora porque porque los eventos están en distintas islas pero imagínate el 9 de julio cuando esté WT en La Palma Street King Champions Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria está el comité aparte ¿el evento? ¿el evento de Las Palmas? en Las Palmas está el comité creo que también el día 9 o sea que hay 3 eventos el mismo día el 9 de julio ah pues mira si no estoy equivocado ayer vi el cartel y y yo creo que lo van a llenar pero por ejemplo como dices tú antes en el Cruz de Piedra el último AFL Canarias fue en Cruz de Piedra ¿sí? en ese mismo que estás diciendo tú estuvo el AFL Canarias que estaba en la época de las mascarillas todavía y todo esto ah claro entonces tenían que tener unos requisitos unos aflorinitados y si se llenó se llenó bastante incluso había gente de pie en la grada había ¿sabes? se llenó bastante aparte abajo también pusieron esta vez un montón de gradas sillas no como a lo mejor cuando tú viniste a Juanky que habían un par de sillas ahí de plástico que me acuerdo yo que los eventos se hacían así un par de que eran los élites y estaban allí todos aquellos de sillas de plástico por alrededor del tatami de la aula peleas en el Muay Thai y en el X-Bossi que te restregabas por el suelo salías apestando alidimento sí, sí, sí a las 3 de la tarde en el pabellón para pelear oye sí, la verdad que es increíble antes hacían las cosas muy mal es que es lo que toca pero creo que gracias a eso pues se han profesionalizado todo ahora ya más o menos los últimos eventos que he entrado para reaccionarlos en directo los he visto que van saliendo a las horas no recuerdo que pesaba en las palmas de no darme el peso a un rival y salir una báscula al público así para arriba y el tío pesaje y dar el peso allí en otra báscula ¿sabes? en el Buda fue el pesaje en el Buda eso te pasó con el plátano que dio que dio 3 kilos por encima no, 4 kilos creo que fue no recuerdo ahí peleaba yo y yo me pesé en ese evento ahí en el Buda y di un kilo 400 por debajo de mi rival y saltó su entrenador que eso era imposible y que tal porque su peleador había dado un kilo y algo por encima del peso y al día siguiente no peleó conmigo yo lo dije que sí llegué al evento y fui el único que no peleé ¿no peleó por qué? porque dice que yo era no sé quién que yo entrenaba con Paco Esteve que yo entrenaba con Gerardo ¿sabes? con toda esa peña y aparte dice que su entrenador no lo había dejado pelear Gerardo yo lo tenía como como uno de los de los proyectos más más duros en el país en lo que era que te ponían 77 kilos y me acuerdo que era Gerardo y lo veía un tío fuerte y un tío difícil y de repente se desapareció que es ese tío niño yo por lo último que sé de él es que que ha seguido entrenando creo que ahora por último con su hijo estaban cosas de moto de motocross está llevando al niño a otro sitio creo que sigue entrenando la verdad es que no he tenido contacto últimamente con él yo hice un vídeo hace un año por lo menos y no he tenido más contacto de él sino de lo que lo he visto por la calle que nos saludamos porque hemos sido compañeros de gimnasio y demás pero sí es verdad que hace tiempo que no lo veo entrenando hace tiempo que no lo veo entrenando pero Gerardo era un tío muy duro que peleaba era eso era un hueso todas sus peleas me acuerdo que era me acuerdo que era zurdo tenía un suelo cargaba 10 kilos redondo físicamente fuerte de Jonathan León me acuerdo que era era de Juanqui y luego cuando Johnny se abrió el Black Lion pues se fue con se fue con Johnny aparte él hacía voceo en otro sitio hacía lucha lo hacía muy bien hacía un montón de cosas era uno de los sparring de Paco de Johnny creo que fue un tough fue un tough creo ¿no? lo intentó se fue con un tough ellos fueron cuando fue aquí que vino UFC a España que se presentó Agonay Romero Ariadne Romero toda esta gente pues él fue uno de los que fue también y creo que fue uno de los finalistas después al final creo que después se desapareció y después se desapareció ese tío me parecía yo miraba así el nivel a nivel de Canarias en aquel entonces por el peso más o menos porque tú miras a la gente con la que te puedes enfrentar o no y yo lo veía y digo este tío cuidado este tío cuidado y se desapareció de repente y no sé es una pena bueno le decían Geraldo el Bruto era una pasada luchar con él hacer guantes todo era muy bueno en todo era un luchar completo se puede decir lo que le faltaba un poquito de fondo en sus últimas peleas no sé por qué mucha más en sus últimas peleas estaba raro y creo que él se lo notó y a lo mejor por eso dejó de pelear no sé fue padre no es fácil no es fácil ir a trabajar el chiquillo la piba ir a hacer la compra y luego ir a entrenar y luego ir a no sé qué día sí día también no era un día era un tío muy muy duro la verdad que la gente que lo veía flipaba en todos los eventos una de las de las carteleras que él movía mucha gente la gente iba a verlo y movía muchísima gente y no sé por qué lo dejó y un tío querido lo quería todos los que iban todos los peleadores llevaba bien con todos los peleadores era raro que tuviera trifulcas con alguien era un tío que tú lo veías en el gimnasio y tú decías este tío te da el montón si no fuese por la capacidad física que tenía como dices tú redondo un tío fuerte que tú así moreno rapado que tú lo veías y decías este tío está fuerte pero por lo demás un tío súper tranquilo un tío súper tranquilo iba a su rollo la verdad que un tío bastante agradable para ser el deportista que tenía peligro era un tío muy tranquilo bueno creo que sigue siendo un tío muy tranquilo si no ha cambiado era un tío bastante tranquilo a mí me gustaba luchar con él la verdad cuando estuvo en Juanki así de la gente así en Canarias porque tú siempre miras quién pesa lo que peso yo quién está destacando aquí más o menos miras y yo lo veía y decía este tío cuidado y de repente de la noche a la mañana no compitió más se desapareció y una pena eso me pasó a mí con Omar Gómez cuando desapareció también lufo pero lufo fue que le hicieron mal con el ojo me tiraron un dedo en el ojo yo peleé en ese AFL con Jordi Viñals el que casi mata a Jonathan León en Las Palmas que se quedó ingresado cuatro días que le atupía que le metió Jonathan ¿te acuerdas de esa pelea? que lo trajeron de Cataluña me parece que sí el tío pensó que la pelea era en 84 y cuando llegó a Las Palmas dijeron que no que era en 77 yo creo que lo encerraron con llave en la sauna para que diera el peso no dio el peso ni nada y como que Jonathan se mosqueó con el rollo eso del peso como que no sé qué no sé cuánto y le fue con ganas y casi lo mata se quedó el tío cuatro días ingresó a Las Palmas pues yo cuando peleé con ese tío en AFL Barcelona me acuerdo que Mar Lufo estaba con llamadas con Fran Montiel corriendo urgencias que veía sombras por un ojo no sé qué y fue que en una pelea el tío con el que estaba peleando tenía las manos así para adelante y hizo ¡pum! metió un piquete de ojo y lo retiró hermano lo retiró para el carajo tío no creo creo que él cuando peleó con Tiago aquí en Las Palmas ya tenía un ojo ya no veía de medio ojo no veía creo que de ese ojo ya no veía porque yo estuve hablando con él me lo encontré yendo al evento y que bueno Tiago lo dejó cao por ese ojo la mano le entró Tiago es otro tío le entró por ese ojo que chacho que a todos los cortados yo me acuerdo de una pelea de Tiago Marti contra un tío que ¿cómo se llamaba tío? Mar Lender o algo no Mar Lender es el de el de la que Landaeta no sé qué Landaeta algo así un cacho un tío que estaba fuertísimo tú dices Landaeta un tío de península medio medio latino fuertísimo tú dices ese o el que peleó con Omar ¿será el mismo? tú dices Ronnie Ronnie no Landaeta no la voy a buscar y te lo voy a pasar era Mar no sé qué tú dices Ronnie Alexander Landereta ese es el de Omar a ver de Tiago le mandó un rodilla sobre la cabeza que lo cortó todo a Tiago no a Mar Lufo lo loqueó no sé quién con Seven se echó un par de guerras también y es otro que yo pienso que hubiese hecho a nivel internacional hubiese hecho cositas bueno creo que bueno cuando peleó en Bellator que fue lo de lo de Marc Gómez sí ahí hice una pelea que era para haberlo promocionado en todos los eventos yo creo que que mediáticamente no tiene tanta fuerza como para estar a lo mejor en grandes eventos es lo que es una pena es una pena que teniendo el nivel no no despegues porque no tienes Instagram sí me parece una subnormalada como un castillo que hay alguien que lleve bien sus redes sociales y en redes sociales tú lo mires y digas ño agüita este tío en verdad no tiene chicha no tiene nada que sacar y alguien que no tiene ni Instagram tenga el nivel para llegar y no no llegue tío este mundo es raro el rollo este la MMA no dejará de sorprender lo ves como creo que lleva no sé cuánto tiempo que lleva de derrota tras derrota y para mí es un tío que mueve por odio y por gente que lo sigue millonada ya llegó y están todos todos los campeones queriendo pelear con él y dices tú ya si este tío viene de derrota pero pues que saben que al final el mover seguidores y el mover vender pay per view en España a lo mejor no está tan mirado ahora lo están empezando a mirar un poco más pero a nivel Estados Unidos como dices tú en octagon que la gente sale por la calle y te pide autógrafos que mueven muchísima gente es otro nivel y a lo mejor aquí en España puede haber 20.000 peleadores que son muy buenos pero al no tener redes sociales como dices tú no mueven esa gente la gente no lo sigue tanto y no venden a nivel mediático y pasan hasta de llamarlo por mucho espectáculo que estén peleando hay un chico en Fuerteventura que hace unas peleas brutales de Muay Thai y a todos los eventos que va tú dices Yayo que te estoy viendo la rodilla venir y el codo y es que se los mete a los tíos y tú dices y después los eventos no cuentan con él y es algo ¿por qué? porque si lo llaman le va a pegar a tu alumno es increíble te lo juro que el tío es una yo lo veo con personas increíbles lo llaman a los alumnos entonces el promotor dice vale voy a llamar a este tío a Fuerteventura lo traigo a mi evento le pago al hotel me gasto el dinero le pago una bolsa para que le dé una entrega a mi alumno para crearle un nombre a él para que luego tal entonces ¿qué tendría que hacer el pibe? hacer el evento a él hacerse una liga a él para venderse es que es una situación rara yo me vi en ese punto cuando pegó un par de palizas por así decirlo que luego solo me llamaban o para tíos de mucho, mucho nivel o no me llamaban porque ¿para qué me llamas para pegarme con un chico tuyo que está saliendo ¿para qué? ¿para que pierda? entonces solo me llamaba peleas de sustitución o tal es complicado es complicado una putada de pegar muy rápido es una putada también para pelear pon tú estelares que fueras a pelear sí o sí por un tío que fuera con mucha más experiencia que tú ¿no? lo que estamos hablando exactamente ya para tíos que digan este tío bueno hay que meter un tío de un 7-1 8-1 9-1 que tenga más peleas aunque Tato tuviera dos peleas en profesional llamar a tíos con mucho nivel eso pasaba ojalá yo ya me he enfrentado con tres UFC en tres ¿y has ganado? sí en dos en dos peleas tengo lagunas mentales para que tú veas cómo es el nivel pero es bueno eso es bueno ahí quiere decir que tienes nivel y que estás dentro de los mejores a lo mejor te hubieran llamado para otro chico de UFC y con suerte lo noquea hay escalones y escalones hay escalones y este juego tiene escalones y de momento estamos por Europa haciendo cositas y ya veremos en qué depara en qué depara esto de todos modos también la gente la gente se dedica a tener un plan tengo un plan una estrategia yo tengo la estrategia perfecta para llegar a UFC le voy a pegar a 40 paquetes y luego voy por allí y voy al American Top Team hago no sé qué y engaño a Dana White y llego a UFC y cuando llegues ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer cuando llegues? entonces el nivel es el que es hay escalones antes de llegar a eso y ahora lo que toca es Europa lo tengo muy claro yo he visto a varios peleadores irse para afuera y llegar al momento de sus peleas estelares y no dan el callo al final y eso porque le han cerrado más las peleas también es por lo otro que hablábamos el viaje las zonas horarias que es una movida pero yo creo que era por el nivel el nivel que ellos tenían no era no era suficiente para estar ahí dentro para tú pelearte con un chico 7-0 que ha enfrentado chicos de Bellator no puedes pelear contra ellos no habiendo salido de Canarias o de España por mucho que nosotros queramos la experiencia es un grado en viajes en todo y tenemos aquí a Tato que se ha pegado con todo el mundo y la experiencia dentro del octubre incluso mantenerte activo en la vida profesional lo va a matar es otro nivel y salir fuera te va a enfrentar un tío le miden el oxígeno le hacen análisis de sangre vete tú a saber con qué se suplementa que entrenan un gimnasio de 8 caballos como él que compiten con que tú llegues y digan cambio te toca hacer sparring con un tío que se pega la semana que viene en KSW cambio te toca hacer sparring con un tío de Kim Bossing que se faja en 3 semanas ¿me entiendes lo que te quiero decir? luego vas a hacer la física un gimnasio top donde hay un crofitero físico internacional que hace no sé qué movida con la bici crofing aquella con el pulsómetro aquí puestito subiendo parámetros de aplicaciones de pulsaciones que dices tú ¿qué coño está subiendo esta gente? y llegas tú allí que te levantas a correr con la máscara que te compraste en Airexpress ¿sabes la que te vi? la training más que estaba antes mucho de moda hay niveles y niveles en este juego y ya es que a nivel celular estamos en otro nivel totalmente diferente que es distinto aquí puede pasar hombre este deporte tiene este rollo pues le puedes meter una mano lo puedes sentar le puedes coger una llave en frío pueden pasar esas cosas pero ¿qué va? esto hay que ir escalón por escalón y en Europa los golpes duelen es muy difícil tú salir sin preparación o sin la preparación adecuada y que llegas a un chico que está mucho más preparado que tú o que entrene lo mismo que tú pero tenga mejores medios ya puede entrenar tres horas al día como tú y tú entrenas tres horas como él pero tiene distintos detalles en su entrenamiento como dices tú esos entrenamientos de hipoxia de todas estas cadenas de frío que sales de correr y te meten en una bañera específica para ti que te miden el oxígeno que mientras estás corriendo como dice Tato tienes una máscara puesta midiéndote el oxígeno con el punzómetro en el pecho son cosas que a lo mejor antes no se veían pero eso cualquier deportista de élite bueno Tato me decía la otra vez esto se sabe en la palma se tiene que saber en todo el mundo como que hay menos menos deportistas pero señora hay gente que se engaña a sí misma y esto es así en todos los deportes se sufre y tú te puedes engañar a ti mismo diez mil veces pero vas a llegar al octógono o cualquier deporte y vas a notar los resultados ahí están los deportistas muy bueno por muy bueno que seas pateando por muy bueno que seas boxeando por todo lo que tú quieras esta gente lleva una preparación atlética que se basa en la ciencia deportiva que se basa en los números o sea tú mueves cien kilos en pecho y están enganchados unos láseres que esos láseres tienen unos parámetros de velocidad que miden unas carencias de fuerza de no sé qué de no sé qué cuánto eso para el pre de banca lo mismo para el golpe de puño lo mismo para el cario de un oxígeno lo mismo para el nivel en sangre de no sé qué movida y ellos trabajan en que esos números continuamente evolucionen cada vez tengas la capacidad de mover ese peso más rápido cada vez tu nivel de oxígeno responda de una manera y ya cuando miras la ciencia del deporte enfocada a estos tipos es que se mueven en una cifra económica de 12 15 20 y están jugando un juego totalmente diferente que vuelvo y te repito una mano le entra a cualquiera pero cuando la pelea se pone ya engrasada que ya es difícil más el viaje más el no sé qué ¿me entiendes? increíble y es una pasta la verdad que meterse en estos deportes ahora lo podemos no coño tiene una racha de 5 victorias seguidas y luego llegó allí a Polonia y perdió en un minuto y dicen sí pero espérate ¿quién es ese tío que entrena que no está que no cuadra ¿me entiendes? sí, sí te acuerdas yo te lo dije que me dijeron a mí una vez en una entrevista yo ahí dices sí Tato es bueno en octagon porque no hay chicos de nivel ahí de su nivel yo dije coño en octagon en EMA una de las ligas más respetadas de Europa y no tienen niveles en octagon en EMA pues no lo sé no es que se ha pegado con todo el mundo en España y está fuera ahora peleando en la República Checa con tío durísimo no, es que a lo mejor te piensas que le han puesto yo discutiendo con la gente a lo mejor te piensas que le han puesto golosina el Gabor Boraros aquel era campeón de la octagon tiene un 19-7 un rollo así que tampoco que no es mal récord ¿sabes? y aquello está redondo por todos lados el Andrea Kalashni tenía un 8-1 cuando me enfrenté con él venía con una racha de 7 victorias seguidas campeón europeo o europeo estatal de wrestling peleador de Muay Thai y casi 2 metros también lo es el Alex Lour el negro aquel cuando me enfrenté 40 y pico peleas profesionales campeón de la bamba cuidado peleas en Case Warrior peleas en Bellator peleas en no sé qué cuidado el Mateus aquel que me robaron la pelea el gigante aquel boxeador profesional una racha de 7 victorias seguidas mide 2 metros el último gol me enfrenté en Polonia le están haciendo la carrera y viene una racha de 7 victorias seguidas en Europa que socio que no es fácil no es fácil son rivales duros al final te adaptas a eso ¿no? y por eso también tenía ganas de una pelea en España para verme un poco el nivel pero claro si te enfrentas con otro caballo que se faja en Europa que es campeón de Europa de Kim Bossing que no sé qué fin y al cabo el nivel es ese y ganes o pierdas estoy en el meollo donde se tiene que estar a nivel europeo y por lo menos estoy contento porque sé que mi carrera deportiva es real si al menos al menos te vas satisfecho de que ves de que tu carrera deportiva está en pie que está en auge y que ganes o pierdas te estás pegando con los mejores de cada liga y eso no es fácil no todo el mundo acepta las peleas con tíos con récords en positivos de 7 victorias 12 victorias o con récords incluso yo he visto gente con dos peleas ganadas y decir el otro no, es que usted tiene dos peleas más que yo y no peleas me pones un tío que tenga la misma experiencia que yo no peleo y muchos te dirán no pero es que así no vas a llegar a UFC es que así no vas a llegar a tal bueno se te pasa la vida haciendo estrategias imposibles para llegar a no sé dónde y y al final cuando llegues te van a bajar y el nivel es ese antes de UFC hasta Europa y hay que pasar por ahí te gusta o te gusta si al final no llegues al final hay mucha gente que se queda en el camino y que no van a llegar en su vida por mucho que se lo propongan hay gente que tiene suerte y hay gente que no por muy grandes niveles que tengas en tu gimnasio que estés al 100% que tengas el manager que tengas si no estás por llegar no vas a llegar y ya puedes hacer milagro que no vas a llegar a ninguna parte mira Tato lleva por lo menos 14 años de profesional ¿no? más o menos me tramite la licencia profesional con 19 años recién cumplidos y tengo 30 pues son 11 años de carrera profesional y está pegándose en octagon hace 3 años creo ¿no? sí por ahí vamos más o menos así que imagínense llegar a una liga tan grande no es fácil y la gente de hoy a mañana hay chicos que tienen mucha suerte mira Tupuria pero suerte está noqueando a todo el mundo sí pero yo me refiero que suerte que llegas y explotan y se fijan en ti ¿sabes? sí también él estaba un poco escondido la gente se empezó a fijar en él pero el tío estrangulaba gente ahí en Case Warriors noqueaba gente ¿me entiendes? a ver que está invicto y el tío se estuvo se fue por Europa un par de veces que tampoco es que hay chicha de dónde sacar si está ahí es por algo y si está invicto en la UFC dejando gente cao socio que está enroscando gente a puñetazos ahí en la UFC en Blanca es muy bueno yo tengo vídeo ahí guardado que saco ahora seguro o mañana pasado lo sacaré después de tu entrevista o antes de tu entrevista no sé cuál va antes pero lo tengo ahí metido hablando de eso pero lo que me refiero es chicos por ejemplo como Gerardo que peleó en M1 como tú estabas diciendo antes y al final no tienen suerte no llegan a otras ligas mira Goney Romero Ariane Romero después de pelear en un Bellator y ganar un contrato con Bellator no se había visto más hasta ahora pelear con Naraka Armedia creo que se llama y ahora peleó también Jonay Sánchez con él Jonay firmó algo por ahí creo que vi por redes que firmó algo firmó a Jonay y firmó Aridane también firmaron los dos pero hace cuánto que no pelean ¿sabes? y al final eran chicos que eran chicos que a nivel de España pues estaban prestigiados ¿no? en Liga y al final no han llegado ¿no? o de momento no han llegado y tenían pues unas carreras brutales por ser muy selectivos a lo mejor este sí este no espérate ahora hasta pelear no la acepto esta no me interesa la vida se pasa las oportunidades te pasan por delante y este deporte y este deporte es muy desagradecido en el aspecto de que cuando pierdes el ritmo competitivo cuando pierdes el dar esas descargas de 10 kilos 12 kilos cuando pierdes el estar chutando para dos horas y luego restregarte por el suelo otra hora más y luego hacer física y luego la dieta luego no sé qué cuando cuando te bajas de ese carro para luego volverte a subir es complicado las descargas cada vez pican más cada vez entonces si te muestras tan 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 selectivo llega un punto que pierdes un poquito el toque la esencia la fama incluso también desaparece y te vas quedando un poco en el tintero y ya solo te ofrecen peleas de mierda entonces hay que estar en el meollo hay que estar activo y si te pasan un año sin pelear o dos no pretendas que te llame Velator te llamarán para un ruso 15-3 haz dos semanas porque es lo que hay si si la verdad que es de locos a veces y el no estar activo pues puede ser el fin de tu carrera estar un año inactivo y que nadie sepa de ti es como tú vas hablando ahora de Gerardo muchos peleadores que han dejado todas estas peleas se han ido del mundo de las MMA sin avisar por así decirlo y decir pues no voy a pelear más o lo que sea y ya los eventos pues los han llamado chiquillo una lesión un chiquillo una lesión una mala época un yo que sé movida movida te bajas del carro y puedes tener épocas mejores épocas peores pero mínimo hay que hacerse dos o tres por año mantenerte en el meollo si quieres hacer algo y ganar eso está claro ganar si no ganas ya ya puedes ver que hasta los patrocinadores vuelan hasta los patrocinadores cuando ganas eres el mejor pero cuando pierdes ya no eres tan bueno para su negocio para sus cosas incluso hasta te critican si pueden a veces ese tío sí lo patrocinamos pero para ayudarlo una vez porque le hacía falta como me han dicho unos cuantos hay formas y formas también yo he llegado yo te digo una cosa yo he llegado de Europa de octavo cuando me fallé con el negro aquel que lo levanté lo estampé que me pegó lo bajé al suelo de un knockdown fue una guerra de tres pares de cojones yo llegué mal perdí perdí a los puntos llegué mal y la gente me paraba a felicitarme pero y para mí era como algo tío sigues felicidades estás ahí joder calla pelea el callo negro ese eso no lo hace todo el mundo agüita el nivel que tienes hermano sigue sigue la gente felicitándome por Instagram yo te digo muchacho pues si perdí pero porque yo no había ganado agüita diste un espectáculo brutal y yo yo reaccioné la cagué sabes en qué mira en el segundo asalto tirando tu palanca yo levanté la yo levanté la cabeza en el segundo asalto y ellos ponen unas pantallas gigantes donde se ven estadísticas en directo de toda la movida y vi que iba a dos asaltos por encima que el primero y el segundo lo había ganado porque en el primero le conecté un knockdown y lo tuve contra la reja y en el segundo estuvimos medio rebujados dándonos piñazos y la pelea estuvo medio aquí parada y yo pensé que iba a dos asaltos por encima y algo me hizo como voy a voy a aguantarlo como que se relajó yo ya no había levantado la cabeza y veo que voy dos por debajo y a lo mejor no me vacío para que tú veas en lo que una pelea se te puede en mi cabeza algo hizo clic cuando vi que iba dos asaltos por encima yo ya no había visto que voy dos por debajo y a lo mejor digo miren por curvo ya no quedara este tío porque si no pierdo entonces son detallitos si a lo mejor lo hubieses visto de otra forma y hubieras ido a matarlo como en otras peleas que has ido a fajarte contra el mundo pero si esta es una muy buena pelea también es verdad que el chico aquí era bastante largo y tú me dijiste Juanai le entraba con las manos pero había veces que el tío me llegaba de todos lados además eran series de ocho manos series de ocho manos con una pierna y un codo detrás ocho manos con una pierna y un codo detrás y un derribo girarlo de la reja meterle yo a él ahora trabajar yo bastuvo y yo bastuvo y yo hay que ver sí, sí hay que estar ahí metido silbando las balas pero bueno las guerras están ahí lo has disfrutado has tenido tu vida deportiva y sigues teniendo tu vida deportiva que ya puede vivir gracias a ellos hace unos años aparte de con tu club deportivo ahora bueno ahora no llevas un tempieto con él desde 2015 2014 y señores que mejor que vivir de lo que le gusta a uno y seguir dedicándose profesionalmente a ello y va como entrenador y como peleador esperemos ahora que con esto de la promoción con el temita de los eventos y tal vaya un poquito más para arriba la cosa a ver si compensamos a tocar los puntos de promoción deportiva que no hay en la isla puntos de promoción deportiva y no solo en Ignacio Mío sino en varios municipios y a ver si empezamos a relanzar un poquito esto aquí en la isla porque está muerto y es una pena que se pierda porque no haya movimiento sí, la verdad que en islas más pequeñas así como en La Palma El Hierro y todas en otras pequeñas islas si ya cuesta destacar Las Palmas que hay 30 gimnasios imagínate aquí y es nosotros aquí hay que salir fuera cualquier evento de jujitsu cualquier campeonato tienes que salir fuera ya no es así aquí están los provinciales y demás pero los canarios pero al final todas las islas se mueven en torno a nosotros a Gran Canaria y a Tenerife y siempre o este año toca aquí y el siguiente en Tenerife o el siguiente en Tenerife y luego aquí siempre terminan igual y todos los de las demás islas se tienen que mover a estas dos islas que son las provincias pero después nosotros cuando son campeonatos de España por ejemplo si a Tato que ha estado también hay que viajar fuera para pegarse con todo el mundo en otros sitios y al final estamos un poquito ahí estamos en un punto que no es como en península que pueden ir están un poquito más cerca y hay sitios que se pueden ir y nos van en guau y nosotros pues tenemos que viajar y nos toca por esa parte de lo negativo vivir aquí no todo tiene que ser bueno en Canarias el clima espectacular y la gente espectacular pero hay que viajar mucho para ir a otros países estamos aquí pero estamos en un paraíso la verdad pues Tato mi niño encantado de hablar contigo como siempre muchísimas gracias por toda esta entrevista espero que ganes en tu pelea con el StreetKey Champions que todo el evento de La Palma salga muy bien y si peleas en octavo pues que te toque con un rival de tu nivel así duro y que puedas llegar ahí en octavo por el título que hay unos tíos que son bueno Tato creo que llegó al 3 o al al 3 o al 2 ¿no? que ya estaba ya estaba ahí por el título y no es fácil no es fácil pegándose contigo con los que se pega Tato bueno en mi canal hay varios varios combates de Tato y si no están subidos en la plataforma de octavos que se pueden meter en YouTube y verla para que vean para que vean de los chicos que estamos hablando así que Tato mi niño muchísimas gracias muchísimas gracias a toda la gente esta que ha estado en el directo comentando ya esto va a ir para YouTube ya estamos en Twitch y nada mi niño muchísimas gracias muchas gracias tío y felicidades porque veo que cada vez está subiendo más el canal ya veo que incluso la gente te busca a ti para que antes eras tú como pidiendo favores hoy una entrevista y ahora son ellos los que ahora te buscan oye voy a ver si me haces una voy a visitar así que cada vez que puedas contar conmigo para cualquier cosita estaré encantado de participar en tus entrevistas y nada tío enhorabuena a ti también y cuando ganes allá en Tenerife hacemos otro o si me invitas para allá Pedro que estoy estoy ahí con él entrelazado postato muchísimas gracias mi niño un abrazo y siempre bestia señores siempre bestia señores nos vemos